Hola a todos, soy DonPJC y esto es Dark Souls 2 Y bueno, voy a empezar la partida por primera vez Opciones de pantalla, sangre, sí, claro que sí, subtítulos, sí Porque creo que está en inglés, información en pantalla, vale Y ajustar brillo, vamos a ponerlo un poquito más para vosotros Y ya está Cámara, invertir, esto normal, normal, sensibilidad Esto tendría que haberlo hecho antes, pero no sabía que Ya, uy, que he hecho A ver, ahí estaba, ¿no? Vale, vamos a dejarlo igual Como está así, muy bien Y bueno, guardando contenido, no apaguen la consola, pim pam Y empezamos Puede que lo hayas visto en un sueño, quizás Una tierra sombría y olvidada Tengo miedo Bueno, ahora mismo aparece una película Ahí ha caído alguien A place where souls may mend your ailing mind A place where souls may mend your ailing mind You will lose everything Once branded The symbol of the curse An augur of darkness Your past, your future Your very light None will have meaning And you won't even care By then You'll be something other than human A thing that feeds on souls A hollow Long ago In a walled-off land Far to the north A great king Built a great kingdom I believe They called it Drangleic Perhaps you're familiar No, how could you be But one day You will stand before its decrepit gate Without really knowing why Habéis visto que esta visca a la inversa, ¿no? En vez de pa' dentro Pa' afuera Esto me recuerda al señor de los arcillos, la verdad Un poquillo, ¿eh? A la 1, por ejemplo Ha, 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 ha ha, 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 ¿Habéis visto cuántas partículas? Y estamos todavía en Play 3, ¿eh? Bueno, yo en Xbox 360, ahora mismo. Pero vamos que este juego es de Play 3 de la antigua generación. Play 3 y Xbox. Y bueno, y Dragon 2 también. No sé si ha salido. Play 3 en anguas. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Bueno, pues esto sería el juego, ¿no? O sea, así empieza, mejor dicho, ¿no? Porque esto no es el juego. Esto es el comienzo. Y bueno, anillo de filos. Anillo de no sé qué. Y seguimos con la peli. Aunque ya con gráficos de juego. O sea, que ya vamos a jugar. Y esto es otra cosa, ¿veis? De calidad gráfica. Pero vamos, al principio la película no vean. Ay, qué dios esto. Y eso. Altar encantado. Muy bien, pues... No tengo cara. ¿O qué pasa? Uy, qué feo soy. Mejor la capucha la dejo. Normal, ¿no? Lo de la capucha. A ver, y esto como... Mira, ahí pego una colleja. Ahí pego... Un revés. Vale, esto ya lo hemos visto. ¿Y las dos a la vez? No. A ver. Así la cámara. O sea, algo así. Uy. Hago así. Uy. Muy bien. Eh, como... Uy, otra vez. La he cagado. A ver, R1. Eh. Vale. ¿Y qué diferencia hay entre este? Y este. Vale. Vale, pues que R1 parece que es más rápido. Es que es igual. Vale. Vale. R1 es más rápido. Y R2 es un poquito más lento. Y... Claro, ¿lo veis? Es más rápido. L1. L1 también, ¿eh? Es igual. Solamente que con la izquierda, ¿vale? O sea, esto está muy bien. A ver, círculo. Mira, círculo es para esquivar. Si le damos para adelante. Y círculo. Eh... Voltereta hacia adelante. Si le damos para el lado. Voltereta hacia el lado, supongo. Para atrás. Pim, pam. Socapic. Muy bien. Y si le damos al cuadrado o a la X... Pues no es nada. Será interactuar. X o A sería nada. Y triángulo o I. Ey, ¿qué es lo que he hecho? Ah, cojo un objeto y me lo puedo comer. Supongo que será para curarme. Bueno, pues... Voy a hacer aquí un corte para ver... El sonido y tal, que esté bien. ¿Vale? Del juego, ya que no lo he podido hacer antes. Así que nos vemos en nada. Bueno, pues... Ahora ya estamos aquí. Eh... Ya he solucionado el problema... El problemita del audio. Que se escuchaba mi voz muy poquito. Y ahora ya se escucha mejor con el entorno. ¿Vale? Entonces, le he dado a Start. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno... Pues que me sale esto. O sea, que... Me salen estas cositas que todavía no se muy bien. Opciones. Vale, aquí están las opciones del juego. Muy bien. Pero... Pero... El juego... O sea, el juego no se pausa. Así que... Bueno, eso está bien, ¿no? Por un lado está bien. Y por otro... Tampoco está tan bien. ¡Ah! Que... Me cago en panini, chaval. Los perros estos. Que me han asustado, ¿eh? Del tirón ya. Vale, yo creo que necesitaría un arma o algo. No sé. Y... A ver, ¿cómo... ¿Cómo lo hago? Equipo. No tengo armas. O sea... Vale. A ver, le voy a pegar un puñetazo al chucho este. Que lo voy a dejar a cabo. Vale, ¿aquí puede haber algo? Nada, ¿no? Vale, ahí hay creo que un arma o algo así. Eh... Ah. Moneda oxidada. Estupendo. O sea, ya... Ya soy millonario, tío. Vale, puedo ir por... No. No puedo saltar. Es un... Puedo dar volteritillas. Pero ya está. O sea... Vale. A ver qué tal el juego. Ha tenido mucho éxito el juego por la dificultad y cositas así. Pero ya está. O sea, no ha tenido más... Más nada, ¿no? Porque, hombre, gráficamente no es que sea algo increíble. Es algo... Vale, está bien. Ya está. Los vídeos, lógicamente... Son vídeos, ¿no? Son cosas del juego. No es como el God of War, ¿vale? A ver si me explico. El God of War 3, por ejemplo... El... Los vídeos que hace, lo hace con el motor propio del juego. Entonces... Eh... Ahí sí es que hay una... Es que ahí hay algo, creo. Sí. Vale. Y... Aquí tiene que haber algo. Este juego supuestamente es muy, muy, muy cabrón. Te matan totalmente... O sea, todo el... Vale. Vale. Eso yo creo que de momento lo vamos a dejar. El chucho grande ese. Y... Deforme. Lo vamos a dejar un poco. Y... Bueno. Vamos a investigar. Este gameplay no va a durar mucho. Creo. Y... Bueno. Vamos a ver... Vamos a ver el juego, ¿vale? Más que nada. Mira. Por aquí puedo bajar, pero no subir. O por lo menos no sé. A ver. Esto nada. Esto es para elegir. Y hemos dicho que... La X y la A, pues no sirve para nada. Muy bien. Pues nada. Pues... De momento... Supongo que será por aquí, ¿no? Sin ningún problema. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿David? ¿Ese es David? ¿Y esa es Antonia? ¿O es que son todas mujeres? Vale. Pues... Me he cagado. ¡Guau! A jugar, jaja. Qué risa, ¿eh? Creo que se refiere a la visca. Estar un poco mayor ya, ¿eh? Sí. Te has convertido en uno de ellos. Los colores preen a los hombres. Feast en sus vidas. Este es el truco de la cruz. No lo he pillado, lo siento. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo estás? Vale. Pues... A editar el personaje. Perfecto. Listo. Gracias. Soy listo. Bien. Ya, ya. Listo. Listo, colega. Y le doy a la A y está hecho. Amigo. Ahora. ¿Sí? ¿Sí? Me está vacilando, creo. Por compartir. Pues yo solamente veo mierda. 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 ¿Qué piensas que debería ser? A lo mejor tiene que ver algo con... Con el juego anterior. Cosa que yo no sé, porque... Porque lo que os digo, yo... No jugué al juego anterior, ni a este, vamos. Este lo estoy jugando ahora. ¿Cómo puede pasar? Ah, amigo. Sí. Clase Obsequio. Vale. Esto no tengo ni idea. Yo creo que además esto es nuevo. Guerrero. Caballero. Espadachín. Bandido. Clérigo. Vale. Pues aquí es cuando llegáis vosotros y me decís qué queréis que sea. Que si guerrero, caballero, espadachín, bandido, clérigo... ¿Otra vez? No se lo he dicho dos veces. Hechicero, explorador y marginado. Marginado. O sea, ya sin nada y pobrecillo. Por favor, ponerme alguien que sea, no sé, que sea fuerte y fácil. No sé. No me pongáis a marginado que este pinta muy mal. Vale. No sé, espadachín, por ejemplo, pinta bien. Caballero también. A ver. Mira, el espadachín tiene buena pinta. Este también tiene buena pinta. Este también tiene buena pinta, en verdad, bandido. Este también tiene buena pinta, ¿no? Porque si utiliza el arco a distancia estaría muy bien, ¿no? Clérigo... Pues no lo sé, la verdad. Decidme vosotros. A mí me gusta, por ejemplo... No sé. Es que el juego es muy difícil, ¿no? Y si te dan tres toques, pues mueres. Entonces... Pues no sé si vendría bien el bandido. Porque ataca de lejos, pero también quiero atacar de cerca, ¿vale? Pero tampoco quiero ser un... No sé. Ser muy pesado para tener... No sé. Nada más ver. Espera un momentito. Antes de nada. Que no solo la clase, sino el cuerpo, el sexo. Me podéis decir si queréis una mujer o un hombre. La construcción, el físico, ¿vale? Bueno, es que tampoco vamos a ponerlo gordo, ¿no? Ah, no hay. Vale, pues perfecto. Apariencia, también eso me lo podéis decir, ¿no? Quiero que sea rubio. Pues vale. Y ya está. Y no sé. Ajusta avanzado. Pues no hay mucho más. Así que ahora sí. Espero que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal!